Hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar Hola Susana, te estamos mirando, queremos ganar Hola, tenía hambre Sí, porque es el que se usa para peinarle los pelitos Mira este So baby, come with me No sé cómo andó los chocolates, eh Hola Susana ¿Me estás invitando a mí? Hola Susana ¿Esa no soy yo? Sí ¿Así dice? Sí Esa es Wandanada Susana Wandanada es tu nombre Dale, mostrame cómo patinas, a ver No, pero... Dale, pero ya ¿Esos son los chiquititos? Sí, 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 sí Bueno y ahora, hace una vertical ¿Más con los patines? Sí ¿Hago la vertical? Pero la hago malísimo ¿Qué haces Benchu? Nada, nada, nada Estoy jugando A ver, ponételo, ponételo Más suavecito, Juan No, me vas a historiar Ahí Esto que viene acá dentro de sombras Este labial y máscara de pestañas Hacer este look para cualquier evento Así que en las siguientes historias Les dejo el Ritz para que vayan y lo pongan en práctica Si te gusta ¡Suscríbete al canal!